Vayan abriendo Blender, el archivo que ya tenemos, ¿cierto? Empiezo aquí por compartir pantalla. Y listo. Entonces, pues este es el archivo con el que venimos trabajando, ¿cierto? Desde el día de ayer. Y bueno, vamos a empezar entonces a hacer la cabeza del personaje, ¿no? Entonces esa cabeza arranca desde un Q, ¿bien? Al cual le vamos a hacer ciertas divisiones, ciertas cosillas para ir trabajando en la cabeza. Ojo con esto que es un elemento que está afuera del cuerpo. O sea, fíjense que no está dentro del modo de edición del cuerpo. Es un elemento aparte que después vamos a soldar. Yo le voy a colocar aquí la... Subdividir superficie. ¿Cierto? Entonces fíjense que ya se me muestra el cubo de una forma distinta. Y yo creo que con esto empiezo a trabajar. Con mi personaje. ¿Listo? Bien, entonces... Permítame un segundo que yo cuadro una cosa. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pensar en la cabeza de mi personaje. Fíjense que yo tengo esto acá de una vez con unas subdivisiones. Con esto ya puedo empezar a trabajar. Vamos a ver si con dos o con tres. Creo que tres ya son muchas. Pero bueno, puede ser. Cogí la... El cubo. Le acabo de dar subdivisiones acá. Y aumente de tres niveles. Hay muchas, muchas formas de hacer una cabeza realmente. Yo lo voy a dejar aquí con dos niveles. Fíjense que ahí se me dibujan pues unas divisiones. Voy a arrancar desde aquí. A ver cómo me va. ¿Listo? Entonces, como todavía estoy en el modo objeto. Puedo ir acá donde dice aplicar. Y lo voy a aplicar. ¿Listo? Entonces ahora el cubo pues ya no es un cubo realmente. Si no es una figura que tiene una cantidad de divisiones. Ahora sí puedo pasar al modo de edición. Dentro del cubo. Y empezar a mover puntos. ¿Cierto? Para buscar esa forma precisamente de la cabeza. Entonces tengo que ser claro. Por ejemplo, donde sale el cuello. Que voy a mover. Que no voy a mover todo eso. Bueno. Yo voy a empezar más o menos como por el cuello. Voy a coger. Estas cuatro caras. Las voy a extruir. Hacia abajo. Un poquito. Solo para saber que. Que de ahí voy a arrancar. ¿Listo? Fíjense que. Eso lo hizo en un objeto diferente. ¿Cierto? ¿Señor? El ese. O sea. La forma de la cabeza es un objeto diferente. Al del cuerpo. ¿Sí? Sí. Sí señor. Sí señor. Es una cabeza. Es un cubo. Perdón. Que va a disting. De aparte. Y bueno. Entonces. Como les decía. Pues se ve ahí como. Como en una punta. Entonces voy a coger. Venga. A ver si lo puedo hacer. Aquí con la escala. Sí. Fíjense ahí. Entonces. Como que voy cuadrando. Más o menos. Ahí ya quedó más derechito el asunto. Y. Voy a dar. Suprimir. Voy a borrar las caras. ¿Listo? Entonces fíjense que ya me quedaron esas caritas ahí. Vacías. Esas ya sabemos que después las vamos a. A pegar con el cuerpo. Pero pues todo es un proceso. ¿Listo? Bien. Pasemos a la parte del mentón. Que vendría a estar como por este lado. Podríamos. Por ejemplo. Mover caras. Voy a coger estas caras de por acá. Hasta por acá. Perdón. Eso. Eso. Entonces fíjense que aquí ya. Ya podemos estar cuadrando algo. ¿Listo? Si quieren pueden irlas rotando. Muy bien. ¿Cierto? Se pueden escalar. Se pueden modificar. Por ejemplo. Me parece que está muy. Muy largo. Pues eso depende también de. De que look le quieren dar ustedes a esto. ¿No? Entonces si yo cojo estos. Dos de acá. Voy a trabajar con la simetría en X. A ver si. Se ven aquí. Habilité la simetría en X. Entonces lo que yo haga un lado. Como tienen el mismo número de divisiones. Y todo esto. Pues él. Él lo copia de un lado al otro. Bien. 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 Recuerden que estamos haciendo una cabeza base. Ya después le empezamos a colocar más elementos. Bien. 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 Ahí va quedando Ahí se va armando Ya poquitos Podemos por ejemplo Subir todo esto Está como muy redonda la cabeza A menos de que eso sea lo que ustedes quieren Eso con respecto al diseño Yo si la voy a alargar Pues porque no quiero que quede tan redonda Puedo tener el modificador De subdividir superficie Para ir viendo más o menos Cómo va quedando Lo que yo estoy haciendo Si es acorde a lo que yo quiero por lo menos Listo Las cabezas normalmente no van así Sino que son un poquito como más largas Pero vuelvo y digo Todo eso depende Voy a coger toda esta parte Esto no Solo esto Y lo voy a llevar un poquito hacia atrás Eso No 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 Vamos a dejar así. Bien, yo creo que ahí ya tenemos una cabeza base interesante, ¿listo? Entonces nuevamente yo me detengo por acá y ustedes van a hacer esto y ya ahorita entonces vemos cómo les fue. Bien, entonces pues nada, continuamos. Aquí ya vamos dándole una forma a la cabeza, fíjense, ¿cierto? Bueno, ahora vamos ahora sí a hacer las divisiones estas que les hablaba, sacar una división por este lado y otra por este lado, ¿bien? Voy a mover los puntos, voy a mover este punto de acá, recuerden que tenemos simetría, entonces pues eso pasa a un lado lo mismo que al otro lado y otro por acá, ¿sí? Entonces ahí vamos dándole cuerpo a esto. Estoy buscando como, como esa forma de los ojos precisamente. Hay múltiples, muchos, 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 muchas formas de hacer ojos, de hacer una cabeza, perdón, ojos no, sino hacer una cabeza. Yo solamente les estoy mostrando esta, hay gente que empieza directamente con un plano y lo empieza a armar. Eso depende ya de muchas cositas. Yo creo que por este lado ya puedo empezar. Entonces ahora voy a seleccionar caras, voy a seleccionar esta cara y esta cara. Vamos a ver si se hace la extrusión de una vez así al otro lado. No, no se hace, entonces lo voy a hacer, voy a seleccionar las cuatro y aquí voy haciendo la extrusión hacia el fondo, ¿sí ven? Entonces esta es la cavidad de los ojos. Se ve un poco raro, sí, claro, obviamente, fíjese lo que está sucediendo realmente, ¿no? Entonces por eso mantengo aquí las subdivisiones, porque tengo que ir cuadrando todo eso. La cavidad de los ojos, bueno, sí la podemos dejar hasta ahí, no importa. Vamos a empezar a mover nuevamente vértices para que eso quede de la mejor manera. Voy a sacar esto un poquitín. Voy a subir esto también por acá. Eso, y fíjense que iba cogiendo forma ya. Listo. Bueno, podríamos empezar por ahí. Vamos a aumentar las divisiones de esto, a ver qué tal se ve. Se ve interesante. Profe, 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 ¿cómo fue que hundió los ojos? Con una extrusión hacia el fondo. Voy a darle control Z para volver a lo mismo y explicar, pues, varias formas, ¿no? Bueno. Entonces, recuerden que yo hice dos divisiones acá. Estas no estaban. Listo. Con esas divisiones es que voy a trabajar la forma de los ojos. Si quieren, pueden hacer incluso otra división por acá, ¿verdad? Cosa que les quede esto mejor. Anteriormente, lo hice haciendo una extrusión seleccionando caras. Lo hice así de esta forma. ¿Cierto? Y hice una extrusión hacia el fondo. ¿Listo? Ahorita se me acaba de ocurrir y creo que me parece que es una mejor idea hacer un, un, insertar caras. Eso, así. Fíjense, es mucho mejor háganlo así. Insertar caras. Eso. Y esas caras, bueno, no las van a hacer tan, tan profundo, más o menos como por acá. Yo creo que con eso ya es suficiente. De pronto, hacer otro poquito. Aquí, fíjense que se deforma esto. Voy a cuadrar otra vez los vértices para después volver a hacer esa profundidad. Me parece que es necesario porque todavía es, porque se ve muy chueco, ¿no? Entonces, vamos a buscar la forma del ojo bien. Veamos eso cómo está sin las, las qué, sin las subdivisiones. Se ve rarísimo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ir a cuadrar todo eso. Vamos a buscar la cara. esto es lo que hay que hacer eso tiene que quedar bien cuadradito, bien bonito que no les vaya a quedar chambones o no, al contrario tiene que quedar fíjense en la forma del ojo que se le está dando y háganlo en serio, háganlo con el bisel, el resultado es que yo estoy viendo acá, es mucho mejor, sobre todo para lo que es la topología del rostro sí, mucho mejor mucho mejor voy a volver a seleccionar estas caras nuevamente voy a sacar aquí insertar caras pequeñito y esas las voy a llevar hacia el fondo fíjense que hay que corregir nuevamente esto es al principio puede llegar incluso a ser confuso pero donde estoy parado que es esto, no entiendo pero es cuestión de práctica es cuestión de paciencia y que lo hagamos bien esto por ejemplo estoy moviendo los puntos internos y así defino mejor el ojo esto tiene que ver mucho con lo que es la topología del rostro recuerden que la topología es como la geometrización en este caso de del orgánico el orgánico obviamente no es geométrico pero nosotros necesitamos volverlo geométrico pues porque estamos trabajando con un software esto me parece que quedó bien vamos a ver cómo se ve esto es la completa locura pero funciona listo muy bien entonces ya tenemos casi que un deadpool ya tenemos los ojos esto fíjense les tiene que quedar así como les digo esto tiene que ver mucho con la topología del rostro y es necesario es interesante que lo hagan le acabo de insertar una división más adentro del ojo con el cortar en bucle lo voy a volver a hacer nuevamente para que quede claro tomo la herramienta de cortar bucle cierto o sea cortar alrededor de la geometría y me voy a parar en alguna de estas divisiones para que me haga un corte un corte nuevo entonces vamos a hacer clic acá si ven como queda mejor y lo mismo otro acá listo entonces ya tenemos mejor definido lo que es el ojo de mi personaje si tengo que mover puntos nuevamente los muevo puedo aumentar si quieren las subdivisiones para que de pronto se vea un poquito mejor esto y seguir cuadrando acá el ojito en que tiene algunos pedazos en donde queda como muy muy ya metido entonces eso es lo que vamos a sacar para que podamos trabajar de una mejor manera de una mejor manera yo creo que ahí voy a sacar ahora fíjense fíjense que los ojos se ven aquí como raros hay que de una vez sacar la parte de la frente que va por acá arribita para ir cuadrando eso que no se ve así como tan raro vean que ya va cogiendo forma listo vamos a detener acá gracias 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 no muchachos no estoy hablando en estos momentos solamente estoy aquí experimentando mientras ustedes trabajan gracias 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 bueno entonces yo que voy a hacer voy a empezar primero voy a empezar a mover unos puntos ¿Cierto? Quieren estar un poco más pegados Aquí hacia la nariz Todo esto Una vez vamos cuadrando aquí unas cosas Como el pómulo Voy a hacer otro corte por acá Listo Y con ese corte se me está llenando Esto de muchos cortes acá atrás Y hace que se empiece a ver esto recto Aquí nos toca después pulir eso En el modo sculpting Pero bueno Vamos a cuadrar todo esto Voy a bajar esto Listo Entonces la boca la voy a sacar de estos cuatro De estas cuatro caras de acá Algo muy similar como Como hicimos con los ojos Vamos a ver cómo nos va con esa aventura Entonces seleccionemos Estas de acá ¿Cierto? Vamos a insertar caras Bueno Aquí esto se ve Raro Voy a quitar aquí la simetría Eso Que yo recorté aquí la cabeza ¿Listo? Para que lo sepan Vamos a ver si Vamos a ver si alcanzo a darle control Z Lo suficiente Como para dejarla como estaba antes No, llega hasta ahí Bien Vamos a ver si esto es una cantidad de pasos listo, ahora sí aquí lo que hice fue darle una insertar caras no hay lío con eso está bien lo único es pues que tengo que si hago la nueva extrusión o algo así pues arreglar este pedacito pero eso es lo de menos entonces bueno, tengo esto acá voy a voy a escalarlo una escala uniforme muy bien más o menos por acá y voy a insertarle nuevamente caras a esto y las caritas las voy a llevar al fondo listo, perfecto caras internas no necesito entonces las voy a borrar y esto es más o menos lo que debería tener listo listo bien perfecto no puedo acceder a estos puntos de acá bueno bueno, listo aquí tengo unas cositas pero eso es lo de menos listo bien bien entonces esto es más o menos lo que tenemos que hacer con respecto a la boca voy a subir algunas cosas acá cuadrar esto la boca tiene que quedar cerrada y tiene que quedar con esta misma forma de los ojos ¿no? como concéntrico ¿cierto? que ahora tenga unos puntos que vayan hacia el centro ¿no? 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 Para que después los podamos animar con facilidad. Porque si no la animación se vuelve insoportable. E imposible. Va a mandar de una vez un corte. Por acá por todo esto. Voy a subir esta nariz acá. Que esto está muy pegado. Y el corte lo va a mandar por acá. Entonces con cortar en bucle. Me paro por acá. Y hago ese nuevo corte. Perfecto. Bien. Yo creo que ya con esto ya tenemos ahí. Lo que es la boca. Como les decía debe tener. Estas divisiones así concéntricas. O sea que vayan hacia el centro. Que es lo que nos ayuda a la hora de animar. Ah bueno. Y después de que se cuadre esto. Pues igual de todas maneras toca cerrar la boca. Pero por el momento la vamos a dejar aquí abiertica. Listo. Y no sé si te va a hacer. Bueno por el momento déjenla así. Bien. Entonces continúen. Ah bueno muchachos son las 11 y 48. Realmente faltan 10 minutos para las 12. Entonces más bien paramos acá. Yo subo el video y ustedes siguen practicando este fin de semana. Y nos vemos el día lunes. ¿Listo? Entonces pues nada muchachos. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su asistencia. Que si se pueden hablar con sus otros compañeros. Por favor. Por favor que asistan a clase. Porque la trazada que tienen es bien berraca. Vale. Muchas gracias muchachos. Gracias. Gracias.